Una celebración dedicada a los más grandes del reino. Una aventura teatral y musical llena de Jesús que no te querrás perder. El Super Día del Niño. Domingo 30 de septiembre de 16 a 18 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Te invita a la zona de campeones. Para más información llama al 2243 2243. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, 14.